Pues bueno, eh, venga, voy a preparar la maceta y ahora nos liamos, va. Venga, no podrías tener menos agujeros, ¿no? Tienes 7 agujeros de drenaje, que se dice pronto. Esta maceta tenía intención de venderla, pero la verdad es que para este ficus creo que me viene perfecta. Venga, solano de canto y vaya cálida que pega, eh, tela, telita, tela. Pero bueno, ya lo tengo todo más o menos preparado. Mirad cómo estaba el bicho de raíces. Vale, tiene aquí un cepellón extra. Extra de cepellón. Lo único que tengo que tener cuidado es de no romperle el injerto. Lo demás, nada. Las raíces de ficus son durísimas, o sea, son como cuerdas, eh. De verdad, no tienes huevos de romperlas así como así. Han atravesado el colador y están duras, eh. Venga. Mi ojo. Ojo con el ojo, eh. Esto está duro, eh. Esto está duro, duro. Madre mía, tío. Va a costar, eh. Me voy a tener que sacar la ojo, ¿o qué? ¿Qué pasa? Que metí esto aquí y el colador ya le venía justo. Pero claro, el vigor que ha tenido este árbol ha sido una pasada. La verdad. Joder, macho. A ver. Ahí. Apóyese usted ahí con calma. Y vamos a hacer las cosas bien, porque si no... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Cabrón, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Adiós, mi brazo! No puedo aguantar tanto, de verdad, eh. ¡Ahí! ¡Jolines, tío! Este ficus en el colador este lo ha pasado más mal que bien, eh. Porque le iba justo, 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 justo. O sea, le iba pequeño. Lo que pasa es que como lo he podado bastante, porque lo que quería que tirara eran los injertos, el tronco no tiene que engordar para nada, porque ya tiene un tamaño bestial, que no queremos que engorde más. O sea, que no es un árbol que queramos que engorde, porque el tamaño del tronco ya lo hemos comprado suficientemente grueso. Está claro que tenía que vigorizar para hacerle todo esto, y bueno, en el colador pues ha estado bien, o sea, se ha abonado bien, ha enraizado a tope, pero ahora ya lo voy a pasar a maceta. Como no, tiene unos pedazos de nabos, como todos mis árboles, como todo aquí. Esto va a costar, eh. ¿Quién tiene el mando de Lorenzo para aflojarlo un poco? No veas, eh. Supongo que son las 7 de la tarde o así, y no veas la que está pegando. Por cierto, cuando he empezado a hacer el vídeo, he grabado un pequeño directo, media horita hemos estado ahí, bueno. He charlado poco porque no podía ver los comentarios, pero vaya, os he contestado lo que he podido. Bueno, muchas gracias por pasar. Ya me diréis si os gusta que haga más directos, o dice, hostia, directos no, que aburre a una vaca. Porque hay veces que salen temas interesantes y hay veces que salen temas más aburridos, ¿no? No sé. O que dura mucho. Pero bueno, que es lo que os digo, eh. Yo los directos los hago para que entréis, charlar un rato y ya está. El que no quiera ver los directos luego repetidos, yo entiendo que no lo veáis. Yo casi nunca veo directos repetidos porque me aburro. Los veo pues cuando tengo tiempo, aquello de, ah, mira, me voy a poner directos mientras como. Eso sí. Al final los acabo viendo, no todos, pero algunos los acabo viendo. Más que nada los de Diego. Venga, estas raíces están empezando a estar un pelín secas. Así que le voy a dar, le voy a dar un manguerazo ya y creo que las veré más claras. Venga, ahora vuelvo. Ah, mierda. Y es que ya lo sabía yo. Por esto no hay que poner la pasta hasta el final, pero es que... Si no la pones la pasta a los ficus, se queda marrón, la herida se oxida y no me gusta. A ver, este ficus cuando lo compré, le quité toda, 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 toda la tierra. No dejé nada. Y le quité prácticamente todas las raíces. Ahora le voy a quitar las raíces que no quiero. Las raíces gordas. Y ya está, suficiente. Porque sé que no hay tierras malas ni hay nada chungo debajo, ¿vale? Quiero decir, que la tierra que tiene por abajo, aunque no se la quite, es porque ya sé que es tierra buena, ¿eh? Vale. Ojo, cuesta, ¿eh? Pesa, pesa un huevo, ¿eh, el bicho? Vale. Estoy llenito de masilla, voy a agarrar por donde no debo. La verdad es que por aquí delante, así limpito ya, de raíces chungas, tiene mejor cara, ¿eh? Ya veréis. Venga. Y esta zona que es más hueca, pues bueno, como queda para atrás, pues le daremos tiempo. Tiempo y dinero, no, solo tiempo. Venga. Estaba esta que no sabía si quitarla o no, pero es que si lo quito, es verdad que va a quedar muy hueco. La vamos a dejar de momento. Venga. Au. Llevo un corte en un dedo y todo el rato me apoyo ahí en la herramienta y gozo. Gozo que lo flipas. Mi gozo en un pozo. Venga. La maceta es un arreijo, ¿vale? Es una maceta muy guapa. Mi intención era venderla, la verdad. Era de esas que pedí un poco como de más, para venderla y poderme financiar las otras un poco. Pero al final, mira, al final me la quedo. Y así es como nunca uno se compra un Ferrari, ¿vale? Así que vamos a tener que hacer algo para el Ferrari porque no llega, ¿eh? A ver si tenéis un poquito de corazón y cuando vayáis a dormir dejáis mis vídeos puestos en bucle en el móvil y en la tele mientras dormís. Por ejemplo. Que un día me levante y haya 10 millones de visualizaciones. Si no, no es algo de pobre. Comprobado. Venga. Vamos a ver. Lo que no me gusta de meter el ficus aquí, que por eso no tenía idea de meterlo, es que tiene un poco de labio, de rebaba. Y entonces como un año no lo trasplante, mierda. Y como un año vaya muy fuerte, ya veremos que este es capaz de reventármelo, ¿eh? Y no me hace ni pizca de gracia. No me fío un pelo de él. Venga, le vamos a meter aquí un tornillete. Más que nada porque es muy grande. Y cuando tenga toda la brotación, hostia, hará mucha fuerza. Venga. Uno ahí. Y el otro... El otro lo tengo un poco más chungo, pero bueno. Y el otro por aquí delante. Vale. Pues así va a ir. Quieto ahí, Billy. Y... De ancho le va justísima, ¿eh? O sea, de ancho sí, bueno, de fondo. Bueno. Bueno. Vale. Vamos aquí una vueltecita. Vale. Venga, sustrato ahí. El sustrato es Akadama y Pómice. Simplemente. No lleva Kiryu esta vez. Se siente, pero el Kiryu está carísimo. Y tampoco no creo que le haga ninguna falta. Venga. A meterle sustrato aquí un poquito para abajo. Estoy sufriendo por la maceta, ¿eh? Como me engorde un pelín más de la cuenta, luego no va a haber que lo saque. Y si yo se hubiera sabido que esta maceta tenía labio, no la pido. Son detalles que no te fijas en el momento, no se ven. Y luego... Claro, para un olivo, por ejemplo. Pero para el ficus... Pasa que cuando la vi dije, hostia, para el ficus este puede quedar bien. Y si no, pues... Alguien la querrá. Pero es que la quiero yo. La quiero yo para mí. Ese es el problema. Vale. Vale. Venga. Esa por ahí. Y este por aquí. Igual el tornillo no hacía falta. Pero lo voy a dejar de momento. Vale. Pues la verdad es que no luce... No luce mucho porque se pide que ha quedado un tronco pelado, ¿no? Pero... Ahí estará la cosa, ¿eh? Esta rama de aquí. Ahí. Fuera. Mucho mejor. Derrotado, ¿eh? Venga, vamos a darle un riego. Le meto una buena agua. Mirad cómo llevo la mano. Y a ver cómo tira. A ver si tira el injerto este. Y en nada le hago algún injerto más. ¿Vale? Venga, va. Pues aquí lo tenéis. Me he pasado un pelín de ángulo de plantado. ¿Vale? Pero bueno. Cuando tenga las ramas y el lápiz empiece a ir para su sitio. Ya... Ya veremos. Ya habrá tiempo. ¿Vale? Así que nada. Voy a darle un rieguecito. Y espero que os guste. Y que en breve parezca otra cosa, ¿eh? Que ahora da penilla verlo. Pero lo importante... Que era esto. Ya lo tengo hecho. ¿De acuerdo? Venga, al lío. Venga, al lío. Venga, al lío. Venga, al lío. Hostia, que feo. Quedan los dos cepollones estos aquí ahora, así solos. Que no se ve el resto. Habrá que hacer raíces gordas por ahí al lado. Vale. Pues nada. Hasta aquí llegamos. Y en breve le emitimos caña, pero caña, 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 caña. Venga, acá, caña, 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 caña. Chao. 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 maya que rita eh no